El destino recomendado de esta semana es Italia. Llegamos a Roma generalmente por la tarde, nuestros circuitos todos llegan a Roma por la tarde. Mapa Plus tiene muchos circuitos que pasan por la ciudad y que duermen por lo menos tres noches. Entonces, esa misma noche que llegamos en general, con el paquete Plus le ofrecemos al pasajero realizar una visita de la Roma nocturna, que está incluida en el paquete Plus. En esa visita normalmente finalizamos en la Piazza Navona, donde por supuesto el pasajero tiene que probar el famoso tartufo, que es un helado cubierto con chocolate muy rico y que en todas las confiterías de la Piazza Navona lo ofrecen como el manjar para los turistas. Al día siguiente tenemos la visita por la mañana, también incluida en el paquete Plus, a los museos vaticanos y a la Capilla Sixtina. Es una visita muy importante. Para nosotros no se puede visitar Roma sin visitar la Capilla Sixtina. Y por la tarde está la visita de la ciudad, que es realmente también muy interesante. Es una visita panorámica que dura alrededor de tres horas y da un panorama amplio de lo que son los puntos más importantes de la ciudad para que el pasajero pueda conocer. Está la posibilidad de visitar Nápoles y Capri, que realmente son dos ciudades bellísimas. Dentro de los lugares a visitar también podemos nombrar el Coliseo y los foros romanos imperiales, que realmente es un lugar imperrible para el pasajero. Entrar, hacer la visita guiada, tener la posibilidad de recorrer el gran circo romano y de visitar los foros romanos imperiales con todas sus ruinas, que sinceramente cuentan mucho de la historia y aprendemos mucho cuando los guías nos van explicando y dando los detalles de todo lo que allí se encuentra. La gastronomía de Roma, bueno, realmente tiene de todo. Es fundamentalmente la comida italiana más clásica, desde pastas hasta hongos, hasta pez, carnes o pizzas. O sea, todo el tipo de comida italiana se encuentra en Roma con una muy buena variedad y muy amplia de restaurantes para que los pasajeros puedan disfrutar de esa gastronomía. con un nivel muy bueno y con muy buenos precios. La verdad que en este momento Italia tiene muy buenos precios para que el pasajero pueda disfrutar de muy buena comida a un precio razonable y accesible.